Sol, Sol, la más interactiva. Sol 106.5 8, 20 minutos, la Toli no nos llama hoy, está aquí personalmente. Está aquí con nosotros. Ha venido como parte del equipo de Francisco Javier García, que ya está aquí una buena parte de su equipo. Él estará conversando con nosotros en el día de hoy. Buenos días. Buenos días, Julio Martínez Pozo. El sol de la mañana que hace un toque de queda a nivel nacional e internacional. Mi respeto para todos. Tito Sánchez, la conciencia dominicana. Los empresarios dominicanos, el CONED, ha hecho un llamado a la clase política nacional de la ley de partidos. Ahora pregunto yo, Julio, primer tema. ¿Quién los regula a ellos especulando con los precios de primera necesidad del pueblo dominicano? Segundo tema, don Julio Martínez Pozo, hermano y amigo. Un llamado a EVE este, aquí en los Minas. El servicio mejorado. La factura muy cara, abusando. Rubén Bichara, tú eres mi amigo y hermano. Está haciendo un gran trabajo. Pero aquí en EVE este, son sordos. La factura muy cara, por favor. Gracias. Bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Julio Martínez Pozo y todo el equipo ahí de Francisco Javier, que está por ahí. Miguel Fernández Miqui, del Quisqueya. Un llamado, Julio Martínez Pozo, a todos los dirigentes políticos del PLD. Debemos concentrarnos a trabajar en las comunidades. Ahí lo dicen los candidatos, que hay necesidad de liderar con las comunidades por falta de empoderamiento. No estamos empoderados. Ahora, seguimos trabajando porque Danilo Medina ha dicho sí y presente como líder y rompiendo los paradigmas políticos de este país. Última, gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Sol. Especial para Merto. Juan Tavares, Lopradito. Adelante, Juan. Queremos insultarle a todos los PRDistas, intencionalistas, que vamos el domingo temprano a votar. Que no le hagan caso a ninguna voce agorera, como dice un amigo mío. Que no tengan miedo. Vamos a votar todo por Miguel Vargas, que va a ser el próximo presidente de este país. Así es. Cómo no. Buenos días. Buenos días. Adelante. Dime, mi hermano Julio Martínez Pozo. Para servirle. Adelante. Jairo Ortiz. Jairo, ¿cómo estás? Jairo, camarada, ¿cómo está la convención? Excelente. Buscando los votos en los callejones para el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. ¿Cuánto gana Miguel Vargas? Bueno, yo... Al 90%. A mí me entregaron una encuesta anoche. Y da 96 a 5. Pero 96, 5, 61. ¿Qué pasó, Jairo? Gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Jairo, no supo más manejar. Bueno, buenos días. Vamos a llegar. Buenos días. Buenos días, Julio Martínez Pozo. Ese aplauso ahí de... Me imagino que llegó Francisco Javier ya. Así es. Así es. Así que mi saludo, Francisco Javier. Pide algo más por aquí. Así es. Y decir a mi amigo Eury Cabral. Eury. Sí. Ramón. Después de escuchar a yo, a Vinicito Castillo Semán y a los binchos. Vamos. Bueno. Adelante. Dice Francisco Javier, le tiene un regalo aumento, pero la camioneta no cabía. Sí. Fidel, adelante. No, se fue ya, se fue. Ok. Señores, está con nosotros ya. Hay un ambiente presidencial. Ya está con nosotros. Bueno. Pero qué rico. Ya está con nosotros el licenciado Francisco Javier García. Vamos a arrancar la conversación con él después de las ocho y media, que tenemos que hacer un cambio obligatorio para no interrumpir después que iniciemos ya la conversación. Pero ya está con nosotros. Ya está aquí. Francisco Javier García. Ahorita daremos la lista de una gran cantidad de sus miembros de campaña. Yo vi a los tipos por ahí. Yo vi a los tipos de aquí. Que la mano derecha e izquierda de él. Ey, el próximo síndico del Distrito Nacional, Calil Michel. El arquitecto Calil Michel. Bueno, vamos a... Que no emprenda nadie. Después que Roberto Salcedo termine su ciclo, mi síndico... Calil Michel. El mío también. El mío también es Calil Michel. Buenos días. Buenos días, Sol. Adelante. Fíjense, David Vázquez. Óyeme. Felicidades a Merton en su cumpleaños. Muchas gracias. Estás acá en la semana, aniversario. Sí, sí, sí. La verdad es que es un hombre demasiado valioso. Sí. Fíjense, señores. Saludar a Francisco Javier. Sí. Óyeme. Yo soy una persona no vidente. Y estoy muy preocupado porque la Junta Central Electoral, en el sistema nuevo de la cédula, dice incapacitados, o sea, los movidentes no han puesto incapacitados. ¿Cómo incapacitados? Si es una persona incapacitada, se supone que no tiene capacidad para poder trabajar. Por cierto, mira, a propósito de eso, Julio, escúchame. Yo me voy a callar. No, pero espérate. A propósito de eso, Julio, ayer pasó y él también... Están siendo incapacitados. Escúchame, tú tienes tu cédula, tú tienes tu cédula, mano. Yo lo que quiero... No, escúchame. Mándamela, mándame una foto a mis redes. Pero vamos por... No, oye, 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 la tienen varios movidentes. No, pero escúchame, tú tienes... Y dicen incapacitados. Tú tienes la tuya, mano. No, yo no. Yo no lo he sacado. Ah, pero mira, no te lleve de eso, por favor. Claro. Al que lo tenga, que lo llame. No te lleve de eso. Si hay una persona que la tiene... Que lo llame. Que la movident. Que nos llame, que nosotros vamos a ver eso, porque eso es imposible. Claro, y eso no se usa. Eso es imposible. Ahora, Julio, mira... ¿Qué es que es imposible? Eso es imposible. Eso no se usa. Eso es imposible. ¿Aquí, en este país? No le vas a poner eso a nadie. Ahora, mira, una exhortación. Atención. Claro. El equipo que estaba trabajando... Si la cédula fuera inteligente, fue imposible. Para esa cédula bruta, tú puedes esperar lo que sea. Para el equipo que estaba trabajando en Manicón Center, poniendo, sacando la cédula. Es verdad que para buscar la visa en Europa hay que tener la cédula nueva. Claro, tú no vas a... Tú te bromasas. Si tú no tienes cédula nueva, tú no vas a hacer nada. No la busques. No la busques. No la busques. No la busques. Ay, la luz. No la busques. No va para Europa. Así que prepárate. O vete a Estados Unidos. O vete a Estados Unidos, alquile un carro y presenta esa cédula vieja que tú tienes. No, yo tengo licencia de conducir. Ah, pero... Yo no jodí en conmigo. Sí, tú la tienes. Ya me la he rechazado. ¿Qué es verdad? La licencia va en Estados Unidos. Sí, pero te requieren un documento. Ese es el documento. No, la licencia. Pero cuando tú alquilas el carro, tú tienes la licencia y no tengo el documento. Saca esa cédula vieja que tú tienes. Yo bien voy a sacar esa cédula. Pero la atención, la Junta, hay algunas cosas que están pasando, que es que hay algunos sitios donde no hay información. Mire, voy a decir lo que pasó ayer. Una de las empleadas mías fue a sacar la cédula. Y cuando le dijeron su nombre, ella, ¿verdad? Dijo sus dos apellidos. Dijo una persona que trabaja en mi oficina. No digo una empleada tuya. No, la jefa de producción. Sonaste como una clavita, como un pato de la familia. No, no, son hermanos. Como un señor feudal. No, entonces cuando ella dijo su nombre, dijo los dos apellidos. Ella está casada. Entonces le dijeron que no, que ella tiene que ser, tiene que poner de fulano de tal. O del apellido. Y ella dijo, no, pero yo quiero tener mis dos apellidos. Porque la ley establece eso. Y le dijeron, no, 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 no. Parece que la persona que está manejando eso no tiene dominio. Sí, porque yo digo, le pasó a Sina. A Sina le pasó. Y Sina dijo, no, yo quiero llamarme Rodríguez Santos. Yo no soy de Cabral así porque yo no quiero que usted haya. No soy de Ebre. Listo. Es verdad que ella no es mía. Es una mala señal. No, entonces, la Junta tiene que estar clara, orientar a todos los sitios. El apellido es el que tú quieres poner, no el que te obligan ellos. No, el apellido es el que tenga el sistema único de información. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Por eso es que... No, en este caso, tú sacas lo que te dice. Tiene opción de... Tú puedes poner o de, o poner los tuyos. Y la persona se queda como soltero o casado. No, como ella quiera. La ley establece que ya tú puedes quedarte con los dos apellidos. O asumir el de... Legalmente estar casado debe ser casado. Pero debe haber una orientación clara para evitar esa situación. Buenos días. Los tribunales peleas. Buenos días. Buenos días. Espera opinar en el programa. Sí, sí. Pero usted está en el aire. Es verdad. Ah, buenos días. Formidable equipo. ¿Desde dónde nos habla usted? Desde Patterson, New Jersey. Patterson, New Jersey. Adelante. Sí. José Lalu. Mira, yo soy chofer de autobús aquí en New Jersey. Sí. Y tal como tú dices, el asunto de manejar algo a agua pública aquí es un asunto de seguridad nacional. Fíjate que estamos en julio y ya a mí me han hecho tres pruebas de droga y alcohol en este país. Incluso eso ni siquiera es el Estado que lo hace. Eso es algo aquí federal. Y ese señor, Antonio Marte, hizo una denuncia que para mí es una de las denuncias más graves que ha ocurrido. Bueno, grave. Muy grave. Muy grave. Y hoy es que yo estoy oyendo algunas reacciones de algunas instituciones de allá de... La policía anunció que va a hacerle don a todos los chafes. Sabe un problema policial. Bueno, pero que comience. A ustedes ese tema lo asuman. Ok. Porque eso aquí, al igual que si fuera un avión, eso aquí es tajantemente seguridad nacional. Pues gracias, gracias a ustedes. Y seguiremos con el tema. Buenos días, Julio. Sí. Buenos días, mi articulista que leo desde hace muchos años en un periódico vespertino. Julio, permíteme hacer de mi opinión una mini pregunta. Adelante. ¿Cómo es posible que Barry Mohn no se dio por enterado que estaba pisando territorio americano? Banquimón. Porque como es Banquimón, territorio americano, porque como es posible que la República Dominicana surge lentamente luego del mejor el continente antillano, el mismo continente que los americanos del norte se han apoderado de la identidad de todos nosotros. con el argumento de la discriminación y la exclusión, lo que a su vez nos acusan a nosotros. Así es. Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a los compañeros que están ahí. Sí. Julio, Alexander Pérez. Julio, yo agradezco mucho a José Laluz, que creo que es una persona que se ha desarrollado y un gran dirigente político. Pero no estoy de acuerdo cuando él plantea el tema de que el Estado no debe tener bien claro el tema de la nacionalidad. Yo creo que todo país tiene derecho a establecer la regla de cómo va a manejar la migración. ¿Pero eso es lo que yo quiero, que establezcamos la regla? Claro. ¿Pero eso es lo que yo pido todos los días, por ejemplo? No, Lalo, lo que usted es que a veces veo tus posiciones un poco como tajantes. Y el Estado tiene derecho y realmente hay una trama. Nosotros le compramos a los gringos, que ellos no compren a nosotros. No le compramos a los gringos, pero también ellos establecen sus reglas. Fíjate cómo están deportando una serie de niños indocumentados porque las reglas están establecidas. Aquí lo que tenemos es que establecer las reglas. Porque ellos tienen reglas, nosotros no tenemos. Alexander, escúzame que te cortáramos. Estamos obligados a hacer una pausa en estos momentos. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!